El drama se siente en el set de Nueva México y ahora habló la esposa de Alec Baldwin. Sí, ella lo que dijo Hilaria, que es la madre de sus hijos menores, dijo que él está inconsolable, esa es la frase que usó, porque desde ya es una situación tremenda, una tragedia que nadie esperaba y obviamente le dio su apoyo y el apoyo a la familia de la directora de fotografía. Pero esto no fue lo único que se supo en las últimas horas con respecto a esta tragedia. También hay un hecho que realmente llama muchísimo la atención que tiene que ver con Donald Trump Jr. Recordemos que Alec Baldwin era el encargado de hacer la imitación en Saturday Night Live y en las últimas horas se supo que él, a través de sus redes sociales, vendía estas remeras y empezó a promocionar estas remeras que dicen que las armas no son quienes matan a las personas, sino que es Alec Baldwin el que mata gente. La verdad que, y las vendía por 28 dólares, desde ya que hubo un repudio generalizado porque... ¿Por qué decís esta campaña en contra de Alec Baldwin por parte del hijo de Trump? Porque Alec Baldwin es el actor que se encargaba de hacer la imitación en el programa de Saturday Night Live. Fue muy reconocida, muy vista, incluso también ha ganado premios por esto. Entonces, es una forma de vengarse, pero la verdad que poco tacto, que horrible este gesto de Donald Trump Jr. en medio de una tragedia como esta.